¿Cómo resolver el error BAN9003 en Valorant? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Este error generalmente está relacionado con un problema de incompatibilidad del sistema de seguridad TPM 2.0 o el arranque seguro en sistemas que no cumplen con los requisitos de Windows 11. Aquí te explico cómo resolverlo. Primero debes habilitar TPM 2.0 y arranque seguro. Para esto reinicia tu PC e ingresa al BIOS presionando F2, Dell o Escape mientras se inicia el sistema dependiendo del fabricante. Dentro del BIOS busca la opción para TPM 2.0 o FTPM y actívala. Luego busca arranque seguro o Secure Boot y asegúrate de que esté activado. Guarda los cambios y reinicia el PC. También debes actualizar Windows 11. Asegúrate de que tu sistema esté actualizado con la última versión de Windows 11. Para esto ve a Configuración, Actualización y Seguridad, Windows Update y verifica si hay actualizaciones disponibles. También puedes intentar reinstalando Valorant. Si el problema persiste, desinstala Valorant y el cliente de Riot Games y luego reinstalalos. Esto podría solucionar cualquier conflicto de software. También prueba verificando drivers. Asegúrate de que todos los controladores de tu sistema, especialmente los de la tarjeta gráfica, estén actualizados. Puedes usar programas como GeForce Experience, NVIDIA o AMD Adrenaline AMD para actualizar tus drivers. También, revisa la compatibilidad de hardware. Si tu sistema no tiene TPM 2.0 o no es compatible con arranque seguro, podrías necesitar actualizar tu hardware para cumplir con los requisitos de seguridad que Valorant exige en 2024. Después de seguir estos pasos, deberías poder resolver el error BAN 9003 y jugar Valorant sin problemas. Y eso es todo chicos, si les gustó no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.